Ahorita estoy en Shetland Islands, en la ciudad, el pueblo de Lairwick Solamente, para ser sincero, tengo 3 minutos para estar acá y luego me tengo que regresar al barco que está por allá Me recuerdo mucho a las Islas Malvinas, bueno, porque también pertenecen a Inglaterra Y nada, está muy, muy, muy bonito Hace sol, pero hace un frío horroroso también Bueno, me despido rapidito, chau